Muy agradecido de esta iniciativa, debido a que uno se encuentra un poco alejado de la ciudad y por temas laborales de repente se complica el traslado hacia la ciudad para realizar estos trámites. Así que muy agradecido de que uno se va con su duda más clara y ya sabe los pasos a seguir, qué es lo que tiene que hacer. Así que nos vemos felices. Me quedó todo muy claro y me ayudó harto a resolver mis dudas. Es más difícil llegar a Punta Arena y más con niños. Porque si no tiene movilización uno tiene que irse en el bus y con niños es más difícil. Es muy bueno porque nos ayudó a resolver las consultas que tenemos. Uno de los objetivos de estrategia que tiene el Poder Judicial es acercar la justicia a la comunidad. Y esta iniciativa, que ya lleva varios años, en cierto modo cumple ese objetivo. Un esfuerzo bastante importante que está haciendo el Poder Judicial. Hemos logrado traer el búho acá a Punta Arena. Por la distancia geográfica de repente es un poco complejo hacer este tipo de actividades. Visitaremos prácticamente toda la región. Iremos a Natales, a la Comuna de Natales. Estaremos en Cerro Castillo, en Torres del Paine, en Tierra del Fuego, en Cerro Sombrero, Villa Camerón. ¡Gracias! Gracias por ver el video.